¿Qué es el biólogo Hesikio Benítez Díaz, director general de Cooperación Internacional e Implementación de la CONAPI? Desafortunadamente los niveles de pérdida de la biodiversidad en el planeta desde que tenemos registro del ser humano son los más altos de la historia. Las principales presiones que nos llevan a la pérdida directa de la biodiversidad siguen altamente presentes. Seguimos perdiendo hábitat, continúa la contaminación, la sobreexplotación, las especies invasoras y el cambio climático. Son cada vez más el número de especies que están en peligro de extinción. Se están reduciendo los espacios naturales donde las distintas especies ocurren. Estamos teniendo una transformación progresiva de los hábitats donde se está simplificando para la producción de especies domesticadas. Estamos perdiendo lo más, por lo menos, a un costo muy alto de la naturaleza. La biodiversidad no viene de los supermercados ni de las tiendas. La biodiversidad está alrededor de nosotros y tenemos que ser muy conscientes del impacto que tenemos a favor o en contra de la biodiversidad. El uso de los plásticos, las emisiones de carbono, el ser más conscientes de cada actividad cotidiana y sus consecuencias con el medio ambiente. Tenemos que hacerlo todos juntos y no esto no va a funcionar. Y todavía tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien. Consideramos que este ha sido el legado de México en la conferencia de las partes que ha sido calificada como una de las mejor organizadas y que más ha contribuido. Nos hemos salido del esquema de mantenernos solo en el convenio de diversidad biológica, pero también se ha posicionado el tema en la agenda internacional. México está siendo una de las presidencias más responsables que han sucedido en el convenio de diversidad biológica. Lo que estamos haciendo es darle seguimiento a los compromisos de Cancún. Esto se preparó dos años antes de la COP. Se ha trabajado durante la COP y después de la COP para que el tema siga vivo. Todos podemos ayudar a que esto sea mejor, pero necesitamos estar mejor informados. Entre mejor informados, mejores decisiones vamos a tomar y todavía podemos hacerlo.